For example, you don't have to turn on the heating system. Heating system, calefacción. You don't have to turn on the heating system. It's automatic. Automatic se pronuncia, no automatic, por si acaso. Automatic, automático. No tienes que prender la calefacción o encender la calefacción. Es automática. Otra forma de interpretar. No es necesario que prendas la calefacción. Es automática. Entonces, si utilizan el have to en negativo, no están diciendo de que es una regla, sino están diciendo que no es necesario hacer algo. ¿Ok? No es necesario. Don't have to. Now, we start with the video activity. The three underscore three. La primera videoactividad. So, you are going to click here. Pueden hacer click here. O si no, en el classroom también he subido el video. ¿Qué es lo que van a hacer? Watch the video. This is three underscore three. And answer the questions. ¿Ok? Answer the questions. Aquí solo va una jota. Doble y en el puesto. Todas estas preguntas se están utilizando el should y el have to. So, you are going to answer the questions. ¿Dónde van a responder? En el classroom. Donde dice videoactivity three underscore three. Ya están tipeadas todas las preguntas. Solo ustedes miran este video y responden. Answer the questions. ¿Ok? We are going to check the vocabulary. A ver. Advice. Recuerden que es consejo. Advice. Trick. Engañar. Engañar. Trick. Another stay in bed. Quedarse en cama. Stay in bed. Another. Aquí. ¿Qué dice aquí? Who did David say Simon should go with? ¿Quién? Bueno, aquí dice with. ¿Con quién David dice que Simon debería ir? ¿Con quién dice David que Simon debería ir? Entonces, todo es de acuerdo al video. First, watch the video. And then, go to the classroom. Tienen que entrar al classroom. Para que respondan sus preguntas. Ya está el documento. Solo hacen clic y responden. ¿Ok? So, you can start doing the activity three underscore three.